Música Muy buenas a todos, que dice la banda? Bienvenidos a Eternal Age Plus Un juego que me mandaron hace un tiempito Ya que recién ahora lo estoy probando Está desarrollado por la gente de Zodesco Bajo el motor de Unity No me caen muy bien La verdad que los motores de Unity Pero bueno, vamos a ver que tal Son motores para hacer juegos Dentro de todo, simples Bueno, se ve La simpleza del juego Pero bueno, vamos a ver que tal Que tal va esto Si es que va Porque ya saben que los motores de Unity suelen tener Muchísimos problemas, se cuelgan Y demás Zodesco es una empresa que dentro de todo Hace cosas bastante bien Digamos, bastante buenas Así que Yo creo que Dentro de todo el juego va a funcionar bien Distinto que si lo agarra otra empresa Indie Como me ha pasado Jugar juegos Indie Hechos en Unity Y la verdad que no funcionan Ni para atrás ni para adelante Pero bueno La ventaja de Unity Que es un motor bastante amigable Con cualquier tipo de PC Incluso creo que se puede jugar En celulares también O sea Unity es un motor que Va en casi cualquier cosa Me gustaría saber Porque no aparece nada Estoy escuchando el sonido ahí De algo Pero como que no aparece nada Ahí está Muy bien Es una onda Clic izquierdo Pegamos Clic derecho Como que no hace nada Pareciera Ah mira Control hace una especie de Y con la Q Veo que tengo algo arriba Arriba a la derecha Es un juego Es un juego simple Parece Tiene una onda A Zelda ¿Cierto? O sea A Legend of Zelda Tiene una onda Eso Al menos Ah Con control Ok Con control esquivo Perfecto Y con botón derecho Lo que hago es Trabar el objetivo O sea Mantener el target Muy bien Vamos a darle a la C Ok Puedo hacer dash En cualquier dirección Con el control Muy bien Espacio salto Perfecto Ah ok Si estoy cerca No pudo Hacer un dash Es como que Hace un Si está pegando Si está pegando Rueda Ahí está Tiene un escudo No sé cómo usará el escudo Ahora no lo tiene Bueno Claramente Esto es una introducción Al combate Un boss Un boss O un O un mini boss En realidad Generalmente Es un combate De entrenamiento Bastante simple No ofrece No ofrece Mucha complicación No ofrece mucha complicación ¿Quién carajos es ese que te dice? El Darth Vader ¿Quién es? Tiene pinta de mal oso Ok Otra vez más Ahora tenemos Barqueritos Creo que con la cantidad Estaba re lejos ¿Cómo me pegaste ahí? Creo que con la cantidad De vidas que tiene Es como difícil Hablar Este combate Ahí está Muy bien Perfecto La verdad que no me interesa Mucho la historia Si Aparte está todo en inglés No tiene traducción al español Este está Únicamente en inglés Pero bueno Para quien les guste Los juegos tipo Legend of Zelda Y esa onda Yo creo que es un título Correcto Funciona bien La verdad Se ve bien A pesar de que es un motor Unity Se ve lindo Bastante simple Así que puede ir bien Para los más chiquitos Lo único malo Que está en inglés Pero bueno Quizá está bueno Para que aprendan inglés Para ello Vamos a ver No sé qué le dije Ahí está Fantástico Las llaves de la puerta Pociones Y kill No sé qué será Supongo que será algo así Como dinero Ahora tengo 100 Nada más de vida Las tiempos de carga La verdad que son Bastante grandes Ah claro Por eso No es bastante grande Porque es un mundo Abierto Relativamente ¿Qué es esto? La espadita Tenemos Inventario Si tenemos inventario Herramientas Seteo Quest Ok Bastante grande El mapa Bastante grande El mundo Tenemos que ir acá Estoy acá Really? Ok Acá guardamos La partida Encontré otra espada Pero A ver cuál La que tengo es No me dice Ah Iron Ok Es de hierro Entonces Esto es exactamente igual Bueno Agárrala Ahí tenemos Un escudito Bueno No sé Vamos a A ver Habrá que salvar Primero Creo que ahí está Bueno Hay que ir Para donde Para allá No me queda muy Claro Ah Apareció el boludo Ahora sí A ver Podés soldar Con El enano Este Ahí va Objetivo Actualizado Entorno Al entranza Al retrieved No sé Qué quiere Una esencia Una esencia De algo ¿Vamos a matar A estos bichos? No Podemos agarrar Madera Evidentemente Podemos agarrar Todo tipo de objetos Supongo que Tendrá un sistema De casting También Eternal No sé Qué A ver Vamos al mapa Quest Eternal Ok Este es Ah Parece grande El mapa Pero es diminuto Oh Y dónde Pongo La de la West Supongo que Será Para hallar La flechita Aquella No tengo forma Entra directo El mapa Y el mapa No se entiende No está marcado Dónde está Mi personaje O sí Ah Sí Acá está marcado Mi personaje Ok Ok El mapa Literalmente No se entiende Una mierda Pero bueno Está hacia el este Lo que tenemos que ir Así que Calculo lo que debe ser Acá Uh Me arredió Bien Acá hay un Cofre Una poción Ya está Tengo que llevar La cueza Ahora el Boludo este No A ver No me dice Pero bueno Vamos al este Ah Está ahí lento Vamos A ese Hijo de puta Pero bueno Aparentemente Podemos agarrar De todo No sé si Podemos agarrar Piedra Plantita Madera Agarré antes Piedra Mirá Acá Agarramos Madera Y esto No lo podemos agarrar Ah Sí Mirá Ok Bueno Evidentemente Tiene un sistema De crafting QWR Son Teclas de acceso Rápido La verdad que Se ve bastante bien Para ser un motor Unity Se ve bastante lindo Y tiene todas las pintas De ser un juego Celular La verdad Ok Mi todo va a celular Porque parecido Con Legend of Zelda Es meras coincidencia Que le damos Ok Ok Bien Nueva misión High Tower High Tower La torre Torre alta La torre alta Alta Dice Me gustaría Me gustaría que hubiese un botón Directo Ok Estoy acá Tengo que ir hasta allá De verdad Noroeste 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 Perdón Noroeste Para allá Tengo que ir a la loma Del orto O sea Ok Me hacen correr Todo el punto de mapa De entrada Sería bueno Que tengan Alguna forma De moverte Están más rápido Ya que Digo Te hacen correr Ya todo el punto de mapa Que no sé Si voy a llegar La verdad que Porque es como que Me da fiasca La verdad Y el juego Puede ser entretenido Pero Claramente No es Para mi O sea Gráficamente Se ve bonito Es un motor simple Es un motor Sencillo Pero Tiene pinta De ser bastante En volante Al menos Para mi Quizás Para un pequeño Puede resultar Tiro al tiro O para un Muy fanático De Zelda Que esté dispuesto A jugar con aquí Cosa También puede ser Ok Pequeño Cabezazo Se acaba de pegar Ahí cargando Calculo que será Esa torre Que se ve allá A la que tengo que llegar Y eso Que carajo Es No hay una forma De verdad No hay una forma De ir más rápido Hermano Es un embole De esto Un dragón Un dragón Ah Ok Creo que no le hago daño Como que no le estoy haciendo No Claramente No puedo Contrar un dragón Vale Me voy No pasó nada Ah Viene Viene Seguimos corriendo No Pasó por arriba Puto bicho Hacemos Retosco Pero bueno Está bastante bien Está bastante bien Este Un juego De aventura De exploración Para los más pequeñitos Tiene un poquito De todo Aparentemente Y por lo que veo Te dejan Bastante Libre En el mapa Digo O sea Ese dragón Por ejemplo No tendría Por qué haber estado ahí Pero bueno Está ahí Puedo ir por donde quiera Evidentemente Simplemente te mandan Y ir y andar A ver Los inventarios Esto Ahí está Ahí me lo equipé No Ah sí En el 1 Ok Ahí me lo equipé En el 1 Y la poción No sé si esto Tiene niveles Nivel 1 Nivel 2 Le falta para llegar A nivel 2 O sea Bastante lento Le veo Inventario Settings Bueno Un juego simpático Vamos a dejarlo ahí Así que por acá Se los dejo Eternal Age Un juego bastante simpático Realizado En Unity Con un Clara Clara Muy clara Referencia A Legend of Zelda Con algo de crafteo Y mucho Mucho mundo Para explorar Evidentemente Aunque el enano Este corre a 2 por hora Pero bueno Está simpático Está simpático Para lo más chiquito Para jugar en el celular ¿Por qué no? El Unity creo que corre Sin ningún problema En los celulares De hoy en día Así que Puede funcionar Para cuando estás Siendo en el colectivo A laburar O algo así O a estudiar ¿Por qué no? Entró un ratito A este mini Zelda Pirata Este mini Zelda Hasta Rubio Lo hicieron Decían que no le pusieron Una capucha Ah no Pero Link no tenía capucha Pero bueno Si Todo Todo es Es re contra Zelda Los Los tres botones De habilidades Ahí Es re Zelda Acepta el dragón dormido Otra vez No lo hubiera molestar Esta vez Así que Por acá Lo voy a ir dejando Un poco paso De llegar hasta allá Porque imagino Que va a ser Un embole Intentando asumir Hasta ahí arriba Claramente Porque supongo que es La torre esa De ahí Y ya estoy viendo Esta montaña Y como que no Tiene un lugar Para subir Allá a lo lejos Veo un puente Quizás Haya que ir por allá Acá hay Como que Carga el mapa ¿No? A ver Que pasa Acá Ah no puedo pasar Para invisible Ok Tenemos para invisible ¿Si? Acá hay una par Invisible Efectivamente Ahí no podemos Entrar O sea que Tan libre No es La verdad Esto no tiene Ningún sentido O sea Me está mostrando Todo ese mundo Y no me está Dejar pasar No me deja pasar Porque a ver Que sentido tiene No tiene lógica Pero bueno Calculo que Si cruzamos Por ahí No sé si vamos A poder cruzar Por ahí Ya te digo yo Que no vamos A poder cruzar Por ahí Bueno Si jugamos Un poquito El juego Vamos Hacemos un poquito De trampa Y pasamos igual A ver Por donde voy Bueno Ya más o menos Más o menos Voy llegando Ok No sé Toma la poción Me hizo un cambio De cámara Bastante raro Aquí hay Un cartelito Aquí hay Más madera Ahí hay Algo de ¿Eh? ¿Qué es? Allá arriba ¿Estos son buenos? No Ah sí Ok Ok Hi 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 Towers Y efectivamente Llegamos Buggeando el mapa O sea Haciendo trampa Llegamos bien Pero bueno Por acá Los voy dejando Que eso Evalúenlo Ustedes mismos A mí Yo le doy Un Cinco puntos Cinco puntos Yo creo que Puede ser aceptable Así que lo dejamos Por acá Nos vemos La próxima Adiós Adiós Gracias por ver el video.